En la sala de juntas de la Administración Municipal se reunieron los dueños de los lotes de Vegas del Páramo y el alcalde Edwin Montes. Esto con el fin de que desde la empresa Aguas del Páramo se dé viabilidad a los servicios públicos. Para los propietarios de los lotes, construir ha sido un imposible. Eso a raíz de que servicios como el acueducto y el alcantarillado no tenían viabilidad en el proyecto. No, pues es muy frustrante, ya hemos más de siete años esperando. Siempre se han hecho miles de reuniones, ya que salimos súper contentos, que no, que ahora sí, que ya, que ahora sí ya se dio el proyecto. Y mentiras, es una ilusión, porque siempre salimos muy ilusionados y nunca, nunca, nunca avanza. El tema del alcantarillado es como lo más complicado en este momento. Pues sacar el proyecto adelante, que por fin tener las casas. Digamos que nosotros, ¿qué decimos? Lo que hemos hecho desde que empezamos este proyecto. Nosotros nos reunimos en el Consejo, nos hemos reunido acá varias veces. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Nosotros no le estamos pidiendo a la alcaldía ni a nadie que nos regale. Ayúdenos, o sea, denos viabilidad. Ábranos el camino. Y Dios quiera, esta vez sí sea la salida. Logremos tener esa viabilidad de servicios públicos y ese proyecto pueda salir a buen término. El alcalde, por su parte, se comprometió a que garantizará la viabilidad de servicios públicos para que los propietarios puedan adelantar los trámites pertinentes y puedan construir. En ese sector, pues, no hay red de alcantarillado ni de acueducto. Es por eso que lo que le corresponde al municipio, que son esas redes externas, se van a priorizar dentro de la tercera etapa del Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillado del municipio. En este momento, ya con la gerencia de servicios públicos, se están haciendo los estudios y los diseños. En este momento, la gerencia es la que está encargada de realizarlos y esperamos, pues, que para mitad de año nos los entreguen y poderlos ya, entonces, desarrollar en esa tercera etapa. Dándole, en este caso, prioridad, pues, como tal, a ese tramo que tanto la gente está esperando. Pero también queda un compromiso de revisar, junto con la empresa Aguas del Páramo, qué costo tiene la instalación de las redes internas del acueducto y alcantarillado de estas viviendas. El costo de esas redes internas, pues, por ley le corresponde asumirlo a los beneficiarios o a los dueños de las viviendas. Ya queda como compromiso revisar, pues, cuánto cuesta y cómo podrían pagarlo para que se vaya avanzando en ese tema. Y luego se complemente, pues, con esa tercera etapa del Plan Maestro y poder ya tener la viabilidad de servicios públicos. Ahí sí poder entregar la licencia de construcción para que puedan avanzar, entonces, en la instalación como tal de sus viviendas. El alcalde aseguró que por parte de su administración hay compromiso en cumplir con el alcantarillado en el sector y dar viabilidad en los servicios públicos de Aguas del Páramo. Pues, aquí hay algo adicional y es que ya estamos, por lo menos, haciendo esos estudios y esos diseños en ese sector que no se tenían. De que está el compromiso de la empresa Aguas del Páramo también en proporcionarse para avanzar en esa instalación de las redes internas. Está el compromiso por parte de la Alcaldía, de la Secretaría de Planeación de hacer el acompañamiento también, pues, a como tal al proyecto para que finalmente se pueda cumplir con esa primera parte y posteriormente se puedan entregar, entonces, las licencias de construcción individuales o colectivas, porque también hay personas que tienen varios lotes y puedan, ya sin ningún problema en ese momento, pues, empezar su construcción. Entonces, la idea es que esto salga adelante. Además, afirmó el alcalde Edwin Montes que en su administración serán más rigurosos con futuros proyectos de vivienda para garantizar el cumplimiento de los mismos.